Yo quiero besar tu boca, lo anhelo con ansias locas Yo quiero besar tu boca, lo deseo abrir tu alma Que traje tu mano al día de granas Y tu alma es en tus labios como tu mar en Canarias Pero es como la espuma que brota de rosas del aire que lo toca Porque Dios me hizo tan bella, eres tú, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado Púrpura de mi alma y agua de mi vida Porque Dios me hizo tan bella, eres tú, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado Púrpura de mi alma y agua de mi vida You're listening to my dad, DJ George Flashback Quiero tenerte a mi lado, eres muy enamorado Hasta va a tener tu vuelo, sentirlo pronto es lo que yo anhelo Si estar contigo es posible para estar aquí, dime Yo quiero que seas mía, que llegues a ser la niña de mi vida Porque Dios me hizo tan bella, eres tú, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado Púrpura de mi alma y agua de mi vida Porque Dios me hizo tan bella Te amo demasiado, eres tú, 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 eres Estás escuchando a mi papá, DJ George Flashback. Porque Dios te hizo tan bella, la cúlcura de mi alma y agua de mi vida, porque Dios te hizo tan bella, no me niegues como hoy quiero sentirte mía, porque Dios te hizo tan bella, quiero llenarme de pasión, porque Dios te hizo tan bella, eres mi estrella de amor. ¡Gracias!